Muchas gracias, Daniel Monzón, nos lo agradece mucho, pero vamos ya hacia el final de la gala. Hemos llegado en el gran momento, todos son grandes momentos, pero el gran momento de la mejor película. Vamos a entregar este Goya y parece que la gala acaba de empezar, por lo menos para mí, porque... Rosa, hola, ¿qué tal? Bien, quiero bailar otra vez. Qué bien que hayas venido este año, pero el año que lo presento yo. Sí, tú lo presentas. Sí, y es como, bueno, presento el principio y hasta el final. Vamos, yo quedé así con la Academia, que es un ente. ¿Quieres hacer el número gracioso ahora? Que ya es el final, haberlo hecho antes. Es que ahora vamos a entregar el Goya a la mejor película y no tenemos tiempo para hacer ahora. Es que es verdad, es que es así. No, no, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero vamos, ahora donde encuentro yo un guionista a estas horas. ¿Hay un guionista? ¿Había un guionista? Sí, sí, sí. Había uno, pero... Sí, había uno, había uno. Bueno, qué maja es. Y qué buena compañera. Oye, dile, si lo ves, dile que enumere las páginas, por favor. Ya se lo diré, pero vamos, que tiene el teléfono apagado, que está en un bar. Bueno, mira, no te muevas. Hay un problema ahora aquí, ¿eh? ¿Cuál? O sea, que nos hemos clavado aquí en la gala. No, no sé, no sé qué vamos a hacer. ¿Ves un parón o algo? No, esto... No, si es un gran momento. Sí. ¿Quieres decirlo tú? Anda, no eres... Sí, hombre, no, que luego dirán, ve a ella y le quiere quitar el puesto. No, dilo tú. Lo digo yo. Dilo tú. Te me han dicho que tienes un carácter que... Sí, lo tengo. Sí, sí, sí. Señoras y señores, vamos a entregar el Goya a la mejor película. ¿Y quién mejor puede hacer que esta noche sea todavía más brillante? ¿Quién puede poner el broche de oro en una noche de cine? No me salen las palabras. ¿Quién sino... Pedro Almodóvar? Pedro Almodóvar. ¡Pero Almodóvar! ¡Pero Almodóvar, sí, sí, pero no le grito, digo, mejor, mucho mejor. ¡Pero Almodóvar! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A mí no se me han levantado. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pedro Almodóvar se reconcilia con la Academia de Cine. Esta va a ser su noche, sin duda. Bueno, todo esto les dice la fama que tiene el público, vosotros, que acude a la gala de los Goya de ser frío. Os habéis demostrado que no lo sois en absoluto. Bueno, Lola, muchas gracias en nombre... Lola me refiero a... ¿Dónde estás? No te veo. Bueno, que es que una de las personas a la que le he dedicado el premio es a mi hermana, porque nos pone velas a ella y a mí para que nos nominéis y nos deis premio. Y, bueno, con ella le ha funcionado. Bueno, esto... No, no, esto no era un chiste, ¿eh? No era un chiste. Aquí parezco, parezco aquí a Buenafuente. No lo escucho. Tenéis un presidente muy pesado, muy pesado. Realmente estoy aquí porque ha insistido hasta la saciedad, hasta hace dos días. Yo tenía mis peros. Entonces le dije, pero, Álex, si... Porque él me dijo, no, mira, todo esto lo tramamos, es como tú... Un tipo así, una película de accionaje, tú vas, te lo llevamos al hotel. Así me han llevado a un hotel enfrente. Nadie lo sabe. Digo, ya, pero entonces, o sea, no hago la alfombra roja. Dice, no, 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 nada de la alfombra roja. Te libramos de la alfombra roja. Digo, ya, pero es que como no haga entrevistas en la alfombra roja, los periodistas me van a poner a caldo. Y me dice, de todo mundo se van a poner muy mal. O sea, queda igual. A la hagas o no la hagas. Y todavía seguí insistiéndole. Le dije, bueno, pero mira, yo estoy nominado en una de las categorías, al mejor guión original. ¿Qué pasa si cuando den esa...? No, Pedro, no te lo van a dar. Digo, bueno, yo le dije, bueno, Álex. Pero tenemos que contemplarlo como una posibilidad. Yo sé que ya no me la van a dar, pero tenemos que contemplarlo como una posibilidad. ¿Qué ocurriría si en cualquier caso me dan el Goya por el mejor guión y de pronto, o sea, tengo que salir con... Bueno, bueno, esto no es pobre, pobre es un Dios. Como pobre es el mejor asentivo. No, por favor. Con Rosa María, con Andreu diciendo, improvisando, que es que estaba, me tenían aquí oculto. Y entonces, ¿tú no crees que la gente va a pensar que estoy tratando de llamar desesperadamente la atención? Y me volvió a decir, Pedro, no te van a dar el Goya, se lo dan a Ágora. Entonces ya terminé diciéndole, pero es que a mí las ceremonias estas no me gustan. Tú sabes que no me gustan estas ceremonias. Y dice, ya, no te gustan estas ceremonias, pero dentro de tres semanas te vas a Hollywood a entregar un Oscar a la mejor película extranjera. Entonces ahí ya no supe qué replicar. Así que chicos, aquí estoy para entregar el guión, digo, el Goya a la mejor película. Entonces vamos a pasar a los que son los auténticos protagonistas.